Muy buenas a todos soy Ruzid y hoy os traigo otro gameplay de Elderly Shadow 3 para Xbox Series X. Y aquí estamos. Aquí estamos. Tengo que pasar por ahí, esos hijoputas me disparan. ¿Puedo ir con caballito o no? A ver, lo que probablemente pase es que me maten o me violen el ano. Pero bueno, vamos allá. He visto tiktos de la gente que ha empezado con el primer miniboss y a todos les pasa igual. Así que no me siento tan manco como creo. ¡Ay, que las tiran con parábola! ¡Ah! Ya, ya, ya. Para, para, para. ¡Hostia! Eh... No... S. S, S, S. ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Larararara! 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 Vale, leer mensaje. Por lo tanto, hora de dedos. Eh, vale. Cuerno plateado. Bueno. ¿Esto de aquí que es? Raza de fuego de Mesmer. Vale, perfecto. Muy bien. Probablemente árbol aureo. Sí, claro. El árbol aureo es enano, ¿no? Claro. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Bueno, venga. Continuemos. Eh... Hola. Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Eje! ¡Eje! Vamos a esperar a que vengan estos, ¿no? No tengo prisa. Soy un sin luz. No tengo prisa. Soy un sin luz. Casi me matan. Es que ya no me fío porque todos pegan tanto. ¡Venga! ¡Vimos! ¡Corre! 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 ¡Uf! 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 Vale. Aquí va a parecer algo gordo. Sí, claro. ¡Este cabrón! ¡Joder! ¡Es que meten unas hostias! ¡Pero cómo meten tanto esta gente! ¡Que fue de fuego! ¡Pero a ver! ¡Cómo meten... ¡Histos de fuego! ¡Un bombi de hostias! ¡Tan tuchas! ¡En serio! ¡Pero aquí tiene una mano este señor! ¡Uf! ¡Qué bueno! Bueno, sigamos por aquí Vale Vale Caraculo plateado Que no sé lo que hace Uy, qué bueno Me gusta Me gusta, me gusta Porque ya me siento seguro Bueno, que tenemos gente haciendo el Mario Bros. ya Esto me mola Eso me mola mucho Uy El cerrojo está echado Mira, coño Mira que bien No, por aquí Bueno, que sepáis que si estáis buscando un Hardcore Game Jugar a Elden Ring Aquí no lo vais a encontrar Consejo número uno que os doy Si lo que queréis ver es una persona jugando a Elden Ring Y que le maten y que sufra y que se ría y todo eso Este va a ser el lugar Este es vuestro lugar Aquí hay un tío muerto Cuerno plateado Los cuernos plateados estos para qué son Madre mía, tío Tengo tantas cosas que no sé lo que es cada cosa Vamos a ver Esto Material usado para crear objetos Vale, perfecto Material usado para crear objetos Vale Vale, estas son las cenizas Fragmento de arbolubrio Vale, vale Vale Y esto Vale ¿Esto qué es? Hostia ¿Y todo esto? Bueno, claro Es que esto Claro, no puedo Bueno Esto es para mejorar armas Y su puta madre Ahí la caracola esta De los huevos ¿Está vaciando o qué? Bueno Bueno, armaduras Tengo miles Miles de miles Miles de miles De miles Esto de ahí Me vacilan Las caracolas No sé para qué son Tienen que estar por aquí Estas son Auméntate para verte Descubrirte de objetos Ah, vale Hostia Tú Qué guapo está esto, ¿no? Bueno, ven Vamos a seguir Porque creo que vamos ya a un boss El cual voy a morir Ya que lo tengáis en cuenta Ya lo tengo asumido De que Mi muerte está cerca Yo tengo asumido Mi muerte está cerca ¿Por qué? Porque sí Lo estoy viendo A no ser Que me dejen Hostia No, no, no Joder, cómo revientan Madre mía, qué dolor Me duele el alma Vale, aquí hay gente Que se ha muerto Perfecto Pero cómo revientan, chaval Cómo revienta esta gente Así Hostias No la había visto Me cago en su puta madre Eso es de primero De Dark Souls, tío Eso es de primero De Dark Souls, tío Eso que me acaban de hacer A ver Uy, espérate Que aquí hay alguien Anda, mira Y muero Y muero Pero no he muerto Pues porque Hostia Si es que no tengo nada Va a tomar por culo Y me da Una cuerda Una cuerda Bueno Voy a morir Pero voy a morir De una forma Exageradísima Llave de almacén Me mata Me mata Me mata el cabrón este Necesito descansar En algún sitio Que me van a matar Voy a matar Voy a hacer Ah, ya sé Lo que puedo hacer Y Vamos a esquivar, ¿eh? Me hay miles de arañas, tío. Vale. 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 Vale, mi niño. Pues a descansar. Bendiciones Dale Dale, dale Ahí, ahí, ahí Dale, dale Más No tengo Subir nivel No puedo subir nivel Lo que voy a hacer A ver No No, me he quedado con este Lo que voy a hacer es Sí Voy a hacer una cosa Coño, ¿dónde tenía yo La... Esta 10.000 No sé cuántas tengo que utilizar Me voy a estallar Una de estas ¿Cuántas necesito? 24.000 Vale 24.000 Vamos Joder No, 240.000 No os creáis Que tengo Tantas runas ¿Eh? Solo para subir un nivel Voy a subir un nivel Y voy a seguir ahorrando Creo que es porque aquí entras Creo que es porque aquí entras y claro Ahí, vamos allá Ahora sí ¿Y dónde se lo pongo En aguante Quiero subir aguante Bueno, venga Casi me da menos miedo Morirme Vamos por ahí Ahora matamos otra vez Los... Los cangrejos Las arañitas Y ya está Ah, no No salen arañitas No salen Ah, sí salen Sí Como no van a salir Hombre, como no van a salir Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ostia, ostia, ostia Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Como nos gusta hacer el Mario Bros Por aquí se podrá ir a jugar ¡Hostias! ¡Qué cojones! ¡Qué puta madre! ¡Hostias! ¡Que vienen más! ¡Que vienen tus primos! ¡Su puta madre! Tiene que haber insectos de estos aquí, en serio ¡Claro que sí! ¡Ahora, toma! Los huevos Tío, en serio ¿Insectos no? O sea, insectos no ¡Uy, mira lo que he encontrado! ¡Qué ilusión! ¡Ilusión! Si no hay ningún bicho que me quiera arrancar El cuello ¡Hombre! Abandono aquí mi brazo siniestro Vale Perfecto ¡Jejeje! ¡Va a sacar! ¡Jejeje! Va a entrar ahí tu puta madre ¡Jejeje! ¡Ramo seco! ¡Ramo seco! ¿Para qué sirve el ramo seco? ¿Para darle a alguien con el ramo? ¡Dale con el ramo! ¡Ramo seco! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ramo seco! ¡Jejeje! ¡Vale perfecto! ¡Vale! ¿Será el ramo seco? Tiene pinta que es para... Para cosas ¡Jejeje! 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 Vale, hay dos cosas que hacer aquí. Bajarse aquí y liarse a tortazos con todo lo que venga, que es lo que voy a hacer. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Oye, bien. Bien, ¿no? Se me da mejor. Se me da mejor, yo creo. Que en vez de los jefes y tal. Mentiroso. Mentiroso. Esto. Ir por estos sitios. Ver cositas. ¿Os creéis que me chupo el dedo? Cambrones de mierda. ¡No! 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 Vale Me siento seguro ¿Qué haces? ¡Ostias! ¿Que no la he matado? ¡Ostias! ¡Pero las te han matado! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Arriba los corazones! ¡Ehh! ¡¿Qué?! ¡¿Tú?! ¡¿Qué?! ¡Oh no! Bueno, no pasa nada. Bueno, bueno, bueno. Hay gente que muere. Quiero ver qué pasa. Ahí hay un pavo con una espada como mi cabeza. Mírale, mírale. Mírale, mírale, mírale. Mírale qué contento viene. ¿Has visto qué contento viene? No puedo... ¿Y si hago así? ¡Coño! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Me mata, me mata! ¡Me mato! Como lo sabía, como lo sabía. Bueno, no pasa. No pasa nada. Vámonos. No por matar más bichos. Voy a llegar más lejos. Pero a lo mejor lo que sí puedo ahorrarme son todos estos hijoputas. Por eso te digo que a lo mejor puedo ahorrarme esto. Ah, y antes no he ido por aquí. Vamos a pillar. No, no, con una sí, con dos no. Muero, 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 muero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Morí. No pasa nada, vámonos, que no pasa nada, coño, madre mía. Está muy heavy aquí el coleguita. Está muy heavy. Me dan una hostia que flipas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 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 Arco de hueso Olé La verdad es que tampoco me hubiera He perdido eso Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aquí encima Esto para nada Muy bien Vale, ya sé que por aquí no tengo que volver Que ya he visto lo que hay Hay que ir por aquí ¿Y qué pasa aquí? Aquí sale un bicho ahí volando ¡Hostias! Me cago en tu puta madre, tío Me cago en tu puta madre No lo vuelvo a repetir yo eso en mi vida Así tan guay En mi vida En mi vida Y te hago esto porque me apetece Perfecto Perfecto ¡Hala ya! ¡Hasta coño! ¡Uptias! No había visto este cabrón Ya he visto Una tónica De Aquí mis amigos Una polla como la manga Un abrigo Y me ha matado otra vez Cuidado que no me pillo un espadón Y vaya con el espadón a sal Y vaya con el espadón a sal Porque vaya tela tú Es que me aburre Muchísimo matar a todos estos ¡Suscríbete! ¡Tú! ¡¿Qué haces?! ¡¿Tú! ¡¿Qué haces?! ¿Tú qué haces?! Eh coño, que están en el techo. Yo creo que ya lo tengo, eh. Al otro cabrón ya le tengo. ¡Spartaco! Y segundo contra el suelo, por si acaso. ¡Spartaco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mal por culo! Bueno... Vamos a ver si viene el colega este. Pero... ¿en serio? Me ha matado... Me estoy empezando a cansar, ¿eh? Me estoy empezando a cansar. El cambio de armadura no me vendría bien, ¿eh? O sea, me vendría muy bien. El cambio de armadura vendría de lujo. Yo creo. Ya está. ¿Dónde vas? Ay, gilipollas. Eres un normal profundo. Eh... Esta es la cuarta vez que hago esto, ¿no? Ah, no sé. Ya he perdido la cuenta. Ya he perdido la cuenta de todo eso. Y... Pataco. Vámonos. Si lo hago con esta, a lo mejor le gusta más. Ah, no. Le va a gustar igual. Igual. Idéntico. Idéntico. Cualo que lo橋as. No, te estoy membro en mi parte... No, no. Tengo muchas cosas... Si. No, no. No. nada así me comen los huevos, payaso te vas a morir te vas a morir qué mala pinta tiene esta parte de aquí tiene una mala pinta esto muy mala tiene muy mala pinta tú vuelas ¿no? en algún momento ¡hostias! no puede tardar nada esto hay un pájaro persiguiendo vale 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 aquí hay unas escaleritas escaleritas ¡hostias! mira donde estoy ya sé dónde estoy pero si estoy donde la salga por aquí he subido antes por aquí he subido antes por aquí he subido antes vale o sea que podría haber llegado antes por aquí bueno no pasa nada un puto atajo no estaría mal un puto atajo no estaría nada mal ¿quién me ha disparado esa mierda? otra ceniza de estas ¡míralo! otra ceniza de estas ¡jajaja! ¡jajaja! ahí ya está ¿que dice esto? problema monstruo. No, no los hijos. A ver, pues voy a intentar hacer un imposal. No me mato. Hostia tío, pues ahora... ¡Ah! Efigie marica, bien. ¡Marica! Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Efigie marica, me gusta. ¡No! Me van a matar otra vez. Subnormal este... No le quito nada y me va a matar por subnormal. Porque esto... Gracias por el amor... Por el amor de... ¡Dios santito! Joderse, chaval. Vale. Disculpa. Gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y lo vamos a dejar aquí, chicos. Así que muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!